¡Gracias! 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 Muy bien, aquí estamos en el Sirio Pascual de esta Semana Santa, y bueno, nos puede decir unas palabras aquí para el canal, a ver qué nos puede decir al respecto sobre este acto. Pues, es una traición que siempre se ha hecho, pues, le hacemos el llamado a las personas ahí, pues, que no han venido, que se puedan acercar, de que ahorita, pues, esto está comenzando, pues, y están a tiempo a que vengan a ser parte de esta celebración que se hace en la Iglesia Católica. Pues, yo creo que ya con esto del Sirio Pascual, terminamos ya con la Semana Santa, así que los invitamos a que vengan a ser parte de esta celebración. Bueno, gracias por las palabras, así que vamos a continuar con el video. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, en esta noche, en que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte y de la vida, la Iglesia se viva a todos sus hijos, disanimados y del mundo, a que se reúnan para velar en oración. Como lo veremos fue juntos en la Pascua de los primeros, quitando sus palabras, participando en su sacramento, con la esperanza cierta de participar también en su triunfo, con la muerte de vivir con él para siempre en Dios. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo, comunicaste a tus fieles, a los huevos de tu luz, santifica este nuevo. Y concédenos que al celebrar estas fiestas pascuales, se enciendan en nosotros el deseo de las cosas especiales, para que podamos llegar en un espíritu arreloado a las fiestas de la eterna claridad. Como se presta a nuestro Señor. Amén. Cristo, ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega, el cielo es el tiempo y la eternidad, a él la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En este momento, introducimos lo que es las llagas latinas. Las llagas que representan también las cinco llagas de Jesucristo, pero en este caso ya es una luz. Él se será la luz en medio de las mías. Por tu santa llaga. ¡Glorioso! ¡Glorioso! ¡Nuestro Señor! ¡Amén! A este momento vamos a encender el Sirio. Que la luz de Cristo resucitado y glorioso disipe las tinieblas de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Yo voy a decir, luz de Cristo. Y ustedes responderán, demos gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.